Paula, ¿qué golosina te acordás como más entrañable? ¿Tenés mejores recuerdos de tu infancia? La palabra es decir, marca, vale todo. El Tubi 4. El Tubi 4. El Tubi 4. ¿Te acordás de poner Tubi 3? ¿Viste cómo quedó esa publicidad? ¿Cuál es tu comida? ¿Tubi 3 y Tubi 4? ¿Cuál? ¿Qué es lo que más? ¿Tubi 3 y Tubi 4? ¿Cuál? 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 El aerobar acá. ¿Cuál? 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 ¿Todavía está? Sí, todavía lo comen ahora. Sí, sí, sí. Todavía está. Bueno, qué sé yo. ¿No? El caramelo fish, las mielcitas. Hay muchos que volvieron el palito de la celda. Las mielcitas las sigo comiendo. El chicle jirafa. Cosas de chicle jirafa. Uh, todavía está. ¿Está el chicle jirafa? Estamos hablando de algunos que están fuera de carrera y otros que siguen vendiéndose. Y otros que volvieron, ¿viste? Hay algunos que no se pueden comprar más. ¿Qué darías por ver, por ejemplo, un Tubi 4 cerrado todavía? Yo daría cualquier cosa por comerlo, no por verlo. Bueno, comerlo no te lo recomiendo porque... Pero hay un coleccionista argentino, se llama Claudio. Y el tipo tiene la mayor colección de golosinas del país y probablemente del mundo. Porque además... ¿Qué interesa? ¿Qué fuerza de voluntad? ¿Qué interesa espiritual para coleccionar golosinas y no comérselas? Sí. Además, las guardadas cerradas. No es el papelito, ¿entendés? O sea, la golosina... No, no, no podría. ...cerrada. Es un crack absoluto. No me invites nunca a tu casa. Lo puede ver Mario Marquich. Dulce Nostalgia es el informe. ¡Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada! Tubi 3 y Tubi 4. Claudio, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuándo empezaste con esto? Y colecciono aproximadamente desde que tengo unos 10 años. Y bueno, a partir del día ese como que me enamoré porque tenía el Capitán América, tenía varios personajes. Y bueno, ahí me enamoré de todo lo que era este... ¿Y te convertiste en coleccionista? Exactamente. ¿Cuántas piezas tenés de...? Bueno, de todo lo que veo acá, porque... Y envoltorios tengo 15.000 aproximadamente. ¿15.000 envoltorios? Sí, sí, aproximadamente tengo 15.000. Uno, sugo, mirá vos esto, si habré ido al cine con los caramelitos estos. Y ahí están los otros, ¿no? A mí me gustaban los colorados. Sugos, el verdadero sabor frutal. ¿Qué es esto? Esto es una entrada... Mirá. Independiente Racing. Independiente Racing nada menos, ¿eh? Mirá, mirá, mirá lo que tiene. Reliquias. ¿Eh? Espera. Sí, pero esto es como para mí como un parque de diversiones. Y que sos ochentoso lo dice el poster del Diego ahí. Sí, lo puse al Diego en homenaje. Y bueno, es como un santuario esto y lo bien que haces. ¿Siempre esto? Sí, sí, la verdad que es como que me respetó bastante a mí mi familia, ¿no? Tu hobby. Porque tampoco era que molestaba, o sea, tenía un cajoncito, me acuerdo, ahí abajo. Sí. Con poquitas cosas. Ajá. Y hoy tengo esto y un galpón, imagínate. Mirá, abrigada. Sí. Los lentes de Johnny Tolengo también. Lentes de Johnny Tolengo. Ahí lo tenés a Mr. T. Cuando hizo la publicidad de Terrabusi, una cosa rarísima. Cuando vino acá, claro. Con Cacho Fontana. Un regalo para vos, que vos sos un emblema del Canal 13. Pará, eso ya lo estoy viendo, es el telepibe. El telepibe, exacto. Ah, el telepibe. Quédese en el 13 para ver. ¿Querés te voy a escuchar un temita? Ah, cómo no, anda. Sí, anda, anda. Pero hay que darle rosca esto, porque esto no se... ¿Qué, dale manija? De acá debes venir, hay que darle manija, ¿no? Esto no se enchufaba nada, era todo el volumen, si no querés molestar a los vecinos. Empecé con esto que eran, y no sé si sigue estando, pero... Me parece que no... Pero eran esto y los amarillos, ¿no? Sí. Y se soplaba después acá y se veía como una cornetita. Ah, sí, alguna flautita, sí, con el celofán. Sí, claro, traía un celofán antes. Exactamente. Bueno, me llevo entonces, este, gracias por el regalito. Este, aguante el rojo, ¿qué vamos a hacer? Sí, aguante el rojo, maestro. Hay que seguir, hay que seguir apoyando al rojo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Me los llevo, gracias por el regalo, ¿eh? Suerte. Y a seguir con este parque de diversiones, que es maravilloso. Suerte, que te vaya bien. Chao, chao. ¡Ay, qué rico! ¿Sabés qué? Con los chicles, Adam, con esas cajitas, en algún momento cuando yo era chica estaba en la primaria, creo que sexto o séptimo grado, había sacado un concurso para hacer maquetas grandes con las cajitas. Con las cajitas. Ah. Y con mis amigos y compañeros de la Escuela Número 1 de Bolívar, armamos una calesita gigante, pero enorme. Me acuerdo, días y semanas, de lo de mi abuela, para participar. No, ganamos, pero fue tan lindo. No, no, la cantidad de chicle que comimos, porque había que... La cantidad de cajes que se llevaron con eso, ¿no? Claro, había que armar esa calesita enorme con todos los cartoncitos del chicle. Bueno, qué linda nota, me encantó. Claudio es un crack absoluto coleccionista de todo lo que le pase por adelante, ¿no? O sea, las golosinas lo tienen, pero Dulces 80, Dulces 80 es su cuenta.